Good morning, sixth grade. Buenos días, sexto año básico. Esperando que se encuentren muy bien, les saludo a Teacher Pablo. Bien, la sesión de hoy se llama Daily Routines, pero a la vez también vamos a ver el Simple Present Tense, ya. Les voy a explicar cómo lo vamos a ver, ya. Por otro lado, también vamos a ver los adverbios de frecuencia. Bien, pero antes de adelantarme a todo eso, les voy a comentar más adelante de qué se tal. Para partir con la clase de hoy, vamos a ver un pequeño feedback, o sea, una retroalimentación y un review, o sea, un repaso cortito de lo último que alcanzamos a ver. Bien, la clase anterior se trató del auxiliary verb, del verbo auxiliar can o can't, ¿verdad? Bien, la primera parte dice, we use can to talk about possibility or prohibition. Usamos el can para hablar sobre posibilidad o prohibición. Un ejemplo acá, can you do that? La pregunta es, ¿puedes hacerlo? Por ejemplo, you can't smoke here, no puedes fumar aquí, o sea, es una prohibición, ¿ok? Otro ejemplo también es, we use can to talk about ability. Ocupamos el verbo can para hablar sobre habilidad. Por ejemplo, I can't speak French or I can't speak Italian. Yo puedo hablar francés o yo puedo hablar italiano. I can't drive, yo puedo manejar, o sea, estamos hablando de habilidades, ojo. Y I can't dance ballet, quiere decir, yo no puedo. Recuerden que el can't es una contracción de can not. Una contracción es acortar una palabra, achicarla, ¿cierto? Recogerla en el fondo. Can't dance, entonces sería no puedo. Bailar, ¿cierto? Tercer uso de can't o can't puede ser we use can to ask for and give permission. Ocupamos can para pedir algo y dar permiso, ¿ya? O sea, si pedimos algo lo hacemos en forma de pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, sería, can I go to the bathroom? Como ustedes preguntan, por ejemplo, may I go to the bathroom, ¿cierto? Yes, you can. Ahí está el permiso, ¿verdad? Primero, ask for, o sea, pedimos algo y después nos dan el permiso, ¿cierto? Yes, you can, sí, tú puedes. You can use my cell phone. Tú puedes usar mi celular. O you can't use my phone, ¿cierto? No puedes usar mi teléfono. Finalmente, we use can in offers and requests. Finalmente, usamos el can para ofrecimientos, ¿ya? Y o solicitudes. Por ejemplo, can you give me a hand? ¿Podrías ayudarme? O can you help me? Lo mismo. ¿Podrías ayudarme? Ya. Eso sería, básicamente, con la clase anterior. Por otro lado, me gustaría comentarles a las personas que me mandaron sus ejemplos de can y can, que estaban muy, muy bien. Me sorprendió bastante que hayan entendido a la perfección la materia. Los felicito. Y, bueno, para aquellos que quizás no pudieron enviarme algo, me gustaría que me comentaran en lo posible, si es que no entendieron o algo estoy haciendo mal. Porque, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor, si es que las cosas se están haciendo bien o no. Y, para uno, lo mejor es que le digan si hay algo que mejorar o no, ¿ya? Bueno, ustedes saben, se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp. Tío Carlos le puede entregar mi número y mi correo, no hay problema. Me comunican por ahí y yo puedo resolver cualquier duda que tengan. Cuenten con eso. Bien, ahora empezamos con la clase. Daily Routines. Esta es la clase del día de hoy y se trata sobre las rutinas diarias. Recuerden que en Quinto Básico también vimos las rutinas diarias. Por lo tanto, esto les va a refrescar la memoria. Bien. In the morning. En la mañana. Wake up. ¿Cierto? En la mañana nos levantamos. Wake up. Otra cosa, un paréntesis cortito. Todas las palabras o oraciones que van a aparecer acá están en presente simple. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando de acciones que hacemos en el día a día. ¿Ya? Ojo con eso. Al decir que estamos hablando de tiempo presente, tengan siempre en cuenta eso. Que estamos hablando del ahora. Porque si yo les dijera que estamos hablando en tiempo pasado, deberíamos ocupar los verbos en tiempo pasado. O sea, hablaríamos de ayer, del año pasado, de la semana pasada. Pero no, estamos hablando de la hora. Por lo tanto, esto es presente. Y es presente simple. ¿Ya? Sigamos. Wake up. Levantarnos en la mañana. ¿Cierto? Wash your face. Te lavas la cara. And brush your teeth. Te lavas los dientes. En la mañana. Ojo. Example. Un ejemplo. De una pura oración en la que están estas tres, digamos, acciones. I wake up. Ven. Wake up. Yo me levanto a las 7 de la mañana. Después. Then I get up. Get up era levantarse. ¿Ya? Ojo. Wake up es despertarse. Y get up es levantarse. ¿Verdad? Porque uno puede estar en la cama todo el día, prácticamente. Y eso no es levantarse. Eso es estar despierto. ¿Ok? Then I get up. O sea, me levanto de la cama para lavar mi rostro. To wash my face. Your face es tu cara. Pero my face es mi cara. O sea, esta oración está hablando como si fuese yo. And brush my teeth. Y me lavo mis dientes. In the bathroom. En el baño. I take a bath. ¿Cierto? Entonces, take a bath es me tomo un baño. Pero ojo, es como un baño en la bañera, ¿cierto? En una tina. Si es que ustedes tienen tina, van a entender este dibujo. Aquellos que no tienen tina y tienen ducha, se dice take a shower. ¿Ya? Entonces, acá hay dos diferencias. Take a bath se refiere a un baño de tina. Y take a shower se refiere al baño de la ducha. Como este tipo de ducha de teléfono, ¿verdad? Y shave. Bueno, para los papás, en este caso las personas adultas, en mi caso yo también, los profesores, etc. Shave significa afeitarse. ¿Ya? ¿Recuerdan que vivimos en las partes de la casa también? Bedroom es mi dormitorio. O mi habitación, mi pieza, mi cubículo, como quieran llamar. ¿Ya? Get dressed. Me he visto, ¿cierto? En mi habitación yo me he visto. Get dressed. Dry your hair. ¿Qué está haciendo esta chica? Secando su cabello. Muy bien. O, y brush your hair. O sea, cepillo mi cabello, lo peino. Un ejemplo acá puede ser, I brush my hair every day. Yo peino mi cabello cada día o todos los días. In my bedroom. O sea, seguimos con el dormitorio. Put on makeup. En el caso de las mamás, ¿verdad? Las apoderadas. Put on makeup. Makeup es el maquillaje. Me pongo el maquillaje en la mañana, ¿cierto? En mi pieza. Bueno, no necesariamente en la mañana. En mi dormitorio. And do your hair. Do significa hacer. Your hair, tu cabello. Hago mi cabello, ¿cierto? O me peino, etc. Me hago un peinado puede ser también. They usually put on makeup. Put on makeup significa ponerse maquillaje. O sea, ellas usualmente se ponen maquillaje. Meals. The meals es lo mismo que el lunch, ¿ya? O los snacks, o colaciones, como quieran llamarles. The meal es una colación, ¿ya? Fíjense. Acá hay diferentes colaciones en diferentes horarios. Si miran los relojes, también se pueden guiar por eso. Ojo. Estoy apelando mucho a las cosas que ustedes se recuerdan porque esto lo vimos. Todo esto de las rutinas diarias lo vimos el año pasado. Incluso tuvimos una prueba en la que yo hice el mismo ejemplo con ustedes. Les puse personas comiendo y atrás un reloj. Entonces, eso les iba a dar la pista de a qué hora estaban haciendo esto y eso, bueno. ¿En qué horario del día es tal colación? En este caso, la primera colación es en la mañana. Y se llama breakfast, ¿verdad? El desayuno. Después tenemos eat lunch. O sea, el almuerzo, ¿cierto? Fíjense. Son las dos de la tarde. Almorzar. Eat lunch. Y en tercer lugar, eat dinner. O sea, en la noche, a las siete aproximadamente. Es como lo que nosotros llamaríamos la once, ¿cierto? Dinner, eso sí significa cena. ¿Ya? Porque más en los países, digamos, del norte o los países, digamos, de habla inglesa, se cena, ¿ok? Acá algunas casas cenan. Pero por lo general, tomamos once, ¿cierto? Entonces, los ejemplos serían, I eat breakfast at eight a.m. Yo tomo mi desayuno a las ocho de la mañana. I eat lunch. Ahí se comieron una N. No es lunch, es lunch. ¿Ya? At two p.m. Yo como mi almuerzo a las dos de la tarde. Y I eat dinner at seven p.m. Yo cena a las siete de la tarde. At home. At home significa en casa. En la casa en general, ¿ya? Clean the house. Clean, limpio. Limpio la casa. Do the dishes. Dish significa plato. Do the dishes es hacer los platos, sexualmente, ¿ya? Pero esto también quiere decir lavar la losa. En pocas palabras. Es lavar la losa. Take out the trash. Take out the trash. Sacar la basura. Muy bien. Y make dinner. Hacer. ¿Qué les dije que era dinner? Cena. Muy bien. Entonces, es hacer la cena. ¿Ok? Esto at home. Y el ejemplo dice, she often cleans the house. She, ella, often, a menudo, clean the house. Limpia la casa. Muy bien. In my free time. O sea, en mi tiempo. ¿Qué es free? Libre. Ya. Bien. In my free time, read the paper. Leo el periódico o el diario, ¿cierto? Study. Estudio. O go for a walk. O go for a walk. Go for a walk. Salgo a caminar. He always reads the paper. Ese es el ejemplo que sería, él siempre lee el periódico o el diario, ¿cierto? I live home too. Yo dejo la casa o salgo de casa para go to school. Ir a la escuela. O drive to work. O manejar al trabajo, ¿cierto? She always goes to school on foot. Ella siempre va a la escuela. Foot es pie, ¿ya? Entonces, ella siempre va a la escuela a pie. Y este ejemplo sería, she normally does. She drives to work by car. Ella normalmente conduce o maneja el trabajo en auto o en carro, ¿cierto? Los fines de semana. On weekends. Exercise. Ejercicio, ¿cierto? Go shopping. Salir de compras. Play an instrument. Toco un instrumento. O sea, los fines de semana puedo hacer cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Y muchas más, por supuesto. I occasionally exercise on Saturdays. Yo, ocasionalmente, ejercito los sábados. Como la chica que ven acá. Bien. At night. Night es la noche, ¿cierto? At night, go to bed. En la noche, me voy a la cama. Go to bed. At night, I say. Good night, mom. Good night, dad. En la noche digo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Bien. Esas fueron algunas, porque, bueno, hay muchas más, pero la verdad, tampoco es la idea estresarlos más de la cuenta, ¿cierto? Y, bueno, por lo demás, la mayoría, la mayoría, no me pueden decir lo contrario, porque yo lo recuerdo muy bien. La mayoría de las acciones las vimos el año pasado, así que deberían recordarlo, ¿ya? Bien, y a continuación les voy a mostrar esta tabla y explicársela muy cortito, ¿ya? Los adverbios de frecuencia son estos. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Básicamente son palabras que nos muestran cada cuánto hacemos algo o ocurre algo, ¿ya? En este caso, miren, partiendo desde 0%, que sería nunca, never, casi nunca, hardly ever o rarely, ¿ya? Eso es un 5%, un 10%, seldom, raramente pocas veces, occasionally, con un 30%, con un 30%, ocasionalmente significa, ¿ya? Lo que ven acá al lado es la traducción de esta palabra, ¿ya? Para que no se confundan. Esto que está acá, lo que está en español, es la traducción de sometimes, por ejemplo, algunas veces. Often, a menudo, frequently, frecuentemente, 70%. Normally, normalmente, y generally, generalmente. Usually, 90%, usualmente el 90%, que significa usualmente, ¿cierto? Y always, que significa siempre, 100%. O sea, ¿para qué nos sirven los porcentajes? Para saber cada cuánto se hace algo, ¿ya? Always es siempre y never es nunca. Con eso, basta para entender esta tabla. Bien, y lo último es que los adverbios se ubican normalmente antes del verbo. Así. I always go, ¿ya? Yo siempre voy. O sea, aquí estamos hablando de un verbo, ¿cierto? Voy, de ir. Eso es un verbo, entonces lo pongo antes y después del sujeto. Sujeto I significa yo. I always go to school early. I seldom eat breakfast before 6 a.m. Yo, ¿quiera seldom? Fíjense en el 10%. Raramente, muy bien. Yo raramente como desayuno antes de las 6 a.m. Entonces, raramente sería un adverbio de frecuencia, porque nos indica cada cuánto hacemos algo. Bien, y esa fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Como les dije anteriormente, cualquier duda, por favor, no duden en consultarme. Ahí voy a estar disponible para atender sus dudas y tratar de apoyarlos en todo lo posible desde la distancia. Espero que se cuiden mucho, que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Bye, bye.